¡Oh, bienito, grado y competición! Bueno, lo primero que voy a hacer es soltar el el tornillo del motor de arranque Voy a coger otro alargador para que me deje salir por fuera de la caja Si cogemos otro alargador nos facilita las cosas Es que me tengo que meter y no puedo No, 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 no Son largos, o sea, hay que tener paciencia Vale, ya se abre el otro de la caja Y ahora con una 13 Creo que es una 13 Menos 1, que es 16 Ahí, justo al lado de un tornillo de 13 que sujeta la regleta de cables A ver, que se nota como todo Vale Y ahora Y ahora Al lado hay otro pesca aquí Para que lo veáis Hemos soltado Esos dos El del arranque Y el de la regleta ¿Veis? Si yo subo la regleta de cables Si subo la regleta Ya me molesta Luego la tendré que subir un poquito Así Desde arriba La sujetaré con algo Para que no me quede en medio La subimos con algo Con una cuerdita O si tenéis gomitas como las mías Pero gomitas como las mías Y luego quedaría ese Que ese se suele hacer O por medio del agujero este ¿Veis? Y luego ya Este 13 de aquí también Ese es el primero que voy a hacer Como tengo la 13 ya puesta Pues es el primero que voy a hacer Y voy a dejar el del espárrago Para el último Pues Con esta sí que voy a poder Con las tres octavos Es algo más fuerte Es que encima Solo hay que Aflojar un poquito Y ya sale con la mano Y ahora Después de quitar Ya solo nos quedaría Pues el que hemos hablado Ese que Me saca el agujerito este Y ese agujero es para eso Y si no Ya veremos como se acaba Pero Yo creo que es uno de 16 Vamos a probar Ese otro Coge una de 16 y un alargador Y luego Pues el agujero Metemos A tres octavos Con un alargador normal Este es un poquito más corto Pero bueno Si no lo tenéis Pues metiendo la mano por ahí Seguro que Os apañáis Para quitarlo O desde arriba Desde arriba Yo creo que es fácil Quitar estos tornillos Lo que pasa es que Aquí se ven Una vez que has quitado ya la regueta Vamos a probar Para que veáis Luego metemos por ahí El otro Y yo creo que Que nos da Pues así Así es como sale A través del agujerito La tuerca Con aflojarla un poquito ¿La veis? Con que la aflojamos un poco ¿Por qué? Porque tiene Esa cabecita Tiene que coger Con un alargador Y con esta cabeza A ver ¿Ves? Con una Tor Pero hembra Esta es una E8 Por el mismo huequito Hasta sacar el espárrago ¿Por qué? Porque si no La caja de cambios Tiene que salir mucho Y Y Y no nos conviene ¿Vale? Vale Voy a poner Este agujador más Y así aquí Ahí ya Hago bien de giro Que si no Aún no hay Medios giros O corto de giro Ese espárrago ha salido Es lo que os digo Este espárrago La tuerca Luego hace fuerza ¿Vale? Porque esto agarra Primero tenemos que meter El tornillo este Y luego meteremos La tuerca para que aprete Pero Para aflojar Con que aflojamos Un poquito la tuerca Ya Y ya está Ya lo tenemos Totalmente suelto Porque aquí Ahí también Es el que El tornillo ese Que os digo Que había que soltar El escape Y el copón O cortarlo Sacarlo un poquito Y cortarlo Ese de ahí Pero como no está Pues ya solo nos queda Este de aquí Que lo hemos dejado Nosotros queriendo Que es igual Con una Una 16 Y con Y con el Pues eso Para sacar el espárrago Y ya está Aunque ese espárrago Igual sí que lo podemos dejar No sé No Es igual Sí que lo libra Vamos Vamos a probar A ver Vamos a probar Pues este es el único Que nos quedaba Y esto es lo mismo Aflojamos un poquito La tuerca Así veis Más o menos Lo que hay que hacer Con el otro Se afloja un poquito La tuerca Y Con el otro Se saca el espárrago Y ahora con poco de cuidado Porque No le quedan tornillos A la caja ¿Ves? Que tenemos este Ahora Pues ya está Puesto a sacar la caja Tengo un aparato Que Tengo un dato De cajas Pero Esta Esta caja Pesa poco Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Me voy a poner guantes Porque 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 si no Te pones guantes Y te pega Mejor la mano Así que Con los guantes Mejor Me cojo Me tumbo Me tumbo aquí Ya Caberé un poquito Y En algún lado Se queda voy a sacar completamente mirad como estaba el rodamiento y ver cómo está pues hacía ruido ya no había ni rodamiento ni nada así que listo bueno pues ya hemos visto como ha salido el rodamiento ya sabíamos como si no hubieran mañana y ahora voy a retirar la caja y vamos a soltar la maza de embrague con el disco para soltar yo tengo esto que no vale nada esto lo coges, lo metes aquí y se queda pillado con un tornillo con este aquí yo le sujeto lo que son los dientes del volante pero vamos no hace falta tener este útil pones el tornillo y le prendes un destornillador y ya y ya lo engancha así queda voy a hacer ahí y ya lo tengo que hacer un poco Ahora con un ator, con un ator de 40, porque ya está bloqueado, pues ya puedo soltar estos tornillos aquí, de lembrada, los voy a soltar en cruz, ¿vale? Ahora aquí en cruz, vamos sacándolos, ahora me quedan dos, vamos sacándolos, y ahora vamos a comprar uno es un look así que genial cuando lo tengamos seguimos limpiaremos bien el plato de motor cambiar el rodamiento limpiar un poquito la caja porque tampoco nos vamos a enseñar y ahora pues eso si tenéis tiempo pues lo suyo es que la limpiéis mucho 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 pero yo además de que se me ha acabado el limpiafrenos ahora le he pasado un trapo y ya está que tengo un poquito de limpiafrenos pero lo quiero guardar para el plato que es más importante aquí lo que es importante es que no que no haya ninguna viruta de nada ningún rodamiento por eso hay que intentar pasarle un poquito bien porque si no si se queda un bolo de algún rodamiento pues podemos estropear el nuevo embrague vale mirad cómo ha salido es que ya ni quedan los bolos ya no sé ni dónde están vamos a sacarlo vamos a sacarlo por qué porque así le echamos al bolico este le echamos un poquito de grasa veis cómo está el empujador completamente destruido y lo bueno que tiene es que esto pues eso se ha rajado un poquito lo suyo también sería cambiarlo pero es que no no tiene dinero esto sería más gasto lo que voy a hacer le voy a pasar una lijita fina para dejarlo mojónimo y así recuperamos un poco la vida útil no vale mucho esto si lo queréis lo que sí es cambiarlo y ya está pero bueno ahí ya lo hemos hecho bastante tiene aquí una pequeña osquita pero con bien de grasa no debería haber problema lo suyo es eso es que lo cambiéis y así os evitáis problemas a ver si encuentro un pelín de limpiar frenos para aprovechar es que tengo un poco pero prefiero usarlo en el plato es que no queda casi nada es que si le echáis limpiaciones va a hacer otra caja y y y y y y como cae todo ahí al fondo con el propio caldo que cae ahí abajo pues le pasáis a la demás y vamos la estamos dejando limpia como se debería limpiar casi casi perfecta no pensaba dejarla tan bien pero vamos los sigues votos que hagáis esto vale limpia frenos es que no quiero gastar y no queda nada no me va a llegar pasión para para el volante vale vamos a volcar un poco por si queda algún resto para que seque pero si veis la he dejado como se debe dejar como los chorros de lado la he dejado muy limpia ahora ahí se le puede atacar un poquito más pero bueno bastante bien vale una vez así si os fijáis está limpia lo más importante es que no haya ningún resto de metal dentro vale eso es lo más importante vale pues bien ahora lo que toca es engrasada de primario y lo que es el lo que hemos lijado y eso ya os lo digo que si si tenéis la oportunidad de comprarlo comprarlo vale vale le damos ahí lo de esta zona es la que más la zona donde está donde corre el rodamiento es lo que mejor tiene que estar y luego pues aquí si le dais a la puntita un poco pues os ayudará a entrar la caja vale vale si le dais ahí si le dais ahí ayudará a que la caja entre vale si lo que os sobra del dedo lo que os sobra del dedo lo que os sobra del dedo podéis coger y en el disco pues meter un poquito ahí vale para que esté un poquito engrasado y hasta pegamos si queda algún resto aquí lo coges y lo quitáis solo en el eje dentro para que resbale un poquito pondríamos un poquito de grasa también en el apoyo que os haya con otra grasa no por la que viene vale con otra grasa cogeis al rodamiento este pues le untáis un poquito le untáis un poquito y aquí que es donde donde pega nuestro nuestro empujador hidráulico pues ese también que vaya lo que es la grasa vieja la vamos a limpiar es porque ya ahora lo metemos si queréis metemos esta a la vez veis tiene unas pestañitas a ver si las veis esas pestañitas de ahí vamos a limpiar la mano no ahora lo tengamos un resto de grasa si os fijáis estas pestañitas es ahí donde va agarrado la horquilla para que vuelva así que metemos eso y metemos la horquilla por esas pestañitas cuando hacemos el stop si veis empuja y vuelve empuja y vuelve nosotros lo dejamos ahí atrás para que no se salga porque si sale oiremos ruidos así que no queremos ruidos en el embraje pues nada ya la caja se nos quedaría lista y ahora vamos a la zona de volante motor bueno pues yo uso esto, el cepillo con la radial muy importante, que muy importante gafas porque los pelos de metal de este ya pues en el taladro con la radial salen disparados con mucha fuerza y si nos pega en el ojo cuidado la que le podemos liar si no, con limpia frenos y un traco que es lo que le hago ya al final podéis hacerlo perfectamente pues como veis queda bastante bien y ahora para todo el polvo un poco lo que hacemos a ver si nos ha quedado un poco ya se había dicho que se iba a gastar ya se había dicho que se iba a gastar y esto como no deja residuo esto se seca, se evapora conforme lo tiras se va secando así que listo antes de nada lo que yo os recomiendo siempre siempre que compréis un embraje lo primero de todo es que cojáis es que cojáis y lo comprobáis vale, no os cuesta nada antes de esto veis como está perfecto vale pues cojéis y lo comprobáis ¿por qué? porque si es estriado está mal ya lo hemos liado entonces podéis estar ahí una hora con la caja a cuestas intentando meterla y no os va a entrar nunca ¿por qué? porque no no hay manera de meterla ¿vale? porque si el estriado no coincide ese estriado de ahí no coincide no hacéis nada ¿vale? así que ahora vamos a montar la maza con el embrague lo vamos a centrar y ya colocamos la caja vamos a montar un sach que hemos cogido esto es referencia vale no nos doy ni tornillos ni nada lo que nos ha vencido es el disco la maza así que tenemos que aprovechar nuestros tornillos pero ahora a la hora de montar esto tenemos que poner así ¿vale? ahora diréis da igual poner así que así pues no una cosa muy importante que tenéis que mirar es las letras que pone aquí aquí por ejemplo pone flywheel sider ¿vale? esto en inglés quiere decir lado del volante el volante que es el volante bimasa o el volante de inercia o el volante de inercia para eso ya sabemos que esto va así y esto va ahí entonces ahora sí que lo podemos poner ¿qué tenemos que hacer? antes de apretar estos tornillos esto la parte interior ¿veis? como así está descentrada pues tiene que te queda totalmente centrada entonces lo vamos a poner vamos a abocar todos o dos con la mano yo os diría que todos igual podéis embocar todos pero solo con la mano sin apretar ¿para qué? para que esto quede tan libre que se pueda girar y luego ya con un centrador con un destornillador o como queráis podéis podéis centrarlo ¿vale? lo tenéis que dejar centrado porque si no luego a la caja no entra hay gente que coge y da una gota aquí otra gota aquí otra gota aquí otra gota aquí del octite y coge y lo pone aquí totalmente centrado y ya está ya lo tiene ya directamente para pegar yo no suelo hacer eso pero bueno es una manera de hacerlo yo lo hago así y luego con su centrador le busco el centro y luego entra fácilmente así que venga vamos a ello y lo veis vale pues ahora lo cogemos bocamos ahí bocamos los agujeros y veis que ahí tiene como unos petoncitos que entran y nos ayudan a que se quede ahí en su sitio invocamos los tornillos pero sin apretar ahí hay hay los tornillos no les falta ni enchar los títulos ni nada a los del volante de moto si sería un bimasa pues sí que haría falta pues ahora yo tengo el centrador exacto de este coche me va a encajarse voy a entrar para ver vale, mira, lo he dejado sin querer, lo he dejado pero clavado vale, porque entra entra perfecto vale, luego ya no os preocupéis porque con que entre eso no os preocupéis porque luego en el primer otra calda que pegáis mucho rato, solo es para que entre el primario veis esto hace de primario, esto es lo que hace el primario, entonces ya entra, veis si queréis pues lo podéis mirar, si lo aflojamos un poco para que veáis veis como se menea, ya lo podemos dejar exacto exacto, ahora que lo apretes un poquito ya no se menea entonces si queréis dejarlo perfecto, pues dejáis la separación de fuera de los dientes de los dientes de la masa por igual y ya está pero vamos, una vez que entra esto, ya lo dejamos ahí centrado si queréis para que veáis como ha quedado, no sé si veréis ahí dentro pero vamos ya está ya está lo cojamos, lo metemos y ahora ya si apretamos pero en cruz, vale para que apriete uniforme pues ya está y 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 apalancamos. Es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo. Y ahí, luego repaso un poquito todos, pues bien, al estar todo apretado, igual luego te deja un pelín más apretada. Pero nada, si veréis que está un poquito, dándole la misma tensión, si veréis que está un poquito más tenso, ya está. Pues ya está. Ya lo tenemos. Ahora ya la caza para arriba. Esto, si lo hacéis entre dos personas, pues lo haréis mucho más fácil y mucho más sencillo. Si no, pues existen gatos de cajas o mil cosas. Yo esta, yo creo que podré con la mano. Si no puedo, pues coger el gato y ya está. Así que, vamos a darle, ponemos la parte esta hacia arriba. No sé si podré. Ah, bueno, lo primero de todo hay que quitar el tornillo este. Porque si no, no va a entrar la caja. O sea, no hay problema de que os lo dejéis porque no os va a dejar ni arrimar la caja. No sé si podré con la mano, porque hoy no me siento con fuerzas. He trabajado mucho hoy. Hacer esto por las tardes, después de currar, levantarte a las cinco de la mañana, pues, pues cansa. Así que, no sé cómo andaré. Levantaré bien eso. Esto lo escondemos ahí. A ver cómo va más. Fijaos, que la horquilla. Al andar ahí, he tocado la horquilla y se ha salido el rodamiento. Así que, toca ponerlo. Vale, lo mejor igual es, para que no os pase eso, podéis coger una brida y pasarla por aquí. Es lo que voy a hacer. Bueno, pues aquí... ¿Qué hago yo? Para que no se nos salga el empujador. Con que movamos esta palanca para aquí, el empujador se sale. Vale, pues, ¿qué hago? Con dos bridas. Con dos bridas, porque no tengo una larga. A ver si encuentro... Otra. Joder, macho. ¿Dónde cojones está? Aquí. Vale. Con dos bridas, porque no tengo una larga. Vale. Esto. Lo meto aquí. Y esto. Lo empujo, ¿vale? Contra. Hacia lo contrario, donde empujas, ¿vale? Con... Con el hembrado, ¿vale? Esto luego lo quitaremos y ya está, ¿vale? No molesta. Y ahí se queda la... Se queda la palanca fija y el rodamiento no consigue salir. Porque si cuando la manipulamos se sale, pues es una liada, ¿sabes? Y no... No nos conviene. Así que... Ese es un truco para manipular la caja y que no se os caiga. Que no se os salga el empujador, el rodamiento empujado. Pues bien. Vamos a poner ahí. Y... Vamos a ver cómo las levanto. A ver si puedo. Ya os he dicho que... Que hoy estoy cansado. Mucho trabajo. Así que a ver si puedo y si no, pues usaré el gato que tengo para que no me deslome. A ver, a ver ahí. Este bolígolo solo le va a ir a yo para arriba. Lo voy a poner en el pecho. Hostia. de verdad que estoy flojo para descansar lo único que tengo que lograr es que gire pero más voy a descansar no puedo en vez de dejarlo así vamos a pasarlo recto a ver qué ocurre sin meterlo para arriba como os he dicho lo meto para los huecos no puedo no 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 No, voy a... No, voy a subir aprovechando que tengo... El esto, el gato de cajas con ellas, pero si no, pues entre dos personas lo haréis bien. Esta caja igual entre una persona también se puede levantar, pero hoy estoy flojo. No me apetece sufrir. Entonces, voy a hacer es levantar. No me apetece sufrir. Ahí la tengo un poco. Voy a bajar un poco el motor. No me apetece sufrir. 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 un poquito esto. Tengo que bajar porque si no queda la caja muy alta. Ahí está. Entonces con el gato es facilísimo. Vale, pues voy a meter. A ver. Vamos a mirar. Con la lámpara. Tiene que girar un poquito. Y entonces entrará bien. Con la mano. Con la mano he metido el de abajo de aquí para que veáis. ¿Veis? He metido ese que hemos sacado pero con la mano. Vale, sin apretar. Ahora tengo que quitar la... La brida que hemos puesto. La sacamos. Ahora ya. Si empujamos. ¿Ves? Ahí. Pues ya podremos meter uno de los de arriba. A ver si puedo poner. Espero que lo veáis. Esos caballetes. Ahí ves en el hueco. Y ahora... Ahí. Aquí va este pequeñito. No, es pequeñito. Aquí va este largo. No, es paulo. Y ya nos metemos por ahí abajo, hasta tener todo bien práctico, ¿vale? Bueno, pues ahora ya es solo coser todos los tornillos que hemos quitado antes, coser la caja igual, de igual manera y ya está, esto seguramente que lo pase rápido, ¿vale? Con música, para que no se os haga muy pesado. ¡Gracias! ¡Gracias! Para sujetar el motor de arranque, lo que yo hago es, dejo el tornillo de adelante con la carraca, lo dejo metido, me vengo abajo y saco la mano izquierda por ahí y el motor de arranque lo levanta a su sitio, es la mejor manera para poner el arranque, porque el arranque cuando lo soltamos entero, se cae hacia atrás, se queda enganchado solo por los cables. Por eso es muy importante, bueno, en este coche hay que quitar la batería para llegar a todo, pero en otros coches que no está la batería a mano, pues lo importante es... Vale, entonces ya solo quedaría el que es más jodido, que se os voy a enseñar un truco para meterlo. Muy bien, ya hemos apretado el motor de arranque sujetándolo con la mano derecha, lo hemos envocado recto y dejando la llave preparada del lado delantero, pues lo hemos encajado. Lo apretamos un poquito sin apretarlo a tope y envocamos el de abajo que sacamos, que es bastante fácil, es más fácil de todos. Ya nos queda ya el difícil, para el difícil que hago, pues cojo el tornillo con un poco de cinta, engancho la boca a la cabeza del tornillo, así, y lo meto por la parte de atrás. Meto por abajo, y lo meto. No sé si vais a ver algo, pero lo que hago es, voy girando el tornillo. Ya lo tenemos ahí encajado, y ahora, con la llave, pues lo apretamos. Esto es lo más complicado que os vais a encontrar, y si no, pues lo dejáis quitar y ya está. Y no tenéis problema. Vamos. Vamos a acordarse de apretar el de abajo, que lo habíamos dejado preto, pero con una vuelta menos. ¿Para qué? Para tener un poquito de juego, para que el tercer tornillo nos entre bien. Si no, si lo apretamos y no se queda bien invocado el tercer agujero, pues no entra. Entonces, hemos apretado el de abajo, y ahora apretamos el de arriba. Vale, hay gente que directamente ni lo pone el de atrás y ya está ahí. Lo deja el motor de arranque con dos, que no pasa nada. Pero bueno, no todo lo hemos puesto. Sabemos que es difícil, pero... Vale. Pues ahora, no sé si lo veis, lo que estáis haciendo. A ver. Ahora, es la hora de poner otra de las varillas. No sé si lo vais a ver, pero bueno. Bueno, si nos acordamos, había que ajustarlo y poner dos tornillos, uno que iba por delante y otro que iba por detrás. Vale, luego había que poner una tuerca que había por aquí arriba. Vale. Tenemos que levantar un pelín el motor, porque si no, no nos encaja. Vale. Lo he levantado. Y a ver ahora... A ver si ahora nos da. Mejor que me he dejado la luz. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues bien. Esto. Lo he levantado. Le levantamos al sitio. Y le ponemos por detrás la tuerquita. Es lo primero que tenemos que hacer. a ver. Que no. A ver. A ver. Lo he tirado hacia adelante. Si no, no... Si no, no engancha la rosca. Es con la 11. Pues ya apretamos ese. Ahora. La balada de arriba. Ya le hemos puesto la tuerca esa. Ahí. 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 Ponemos este tornillo de 13. Yo mismo lo invoco, pero no lo aprieto. ¿Vale? Ese no lo aprieto. ¿Lo veis? Ese no lo aprieto. Lo vengo... Porque tengo que poner el de atrás. Y el de atrás va desde abajo. Y el de atrás va desde abajo. Y el otro. Si nos acordamos. Desde abajo se hacía mejor. Lo recofio en mi espejito. Para poder ver. Porque si no es complicado. Yo meto este tornillo. pero, hay que intentar por dónde. A ver si con esto... Es que esto es 13. La 13 es donde cojones. Vale. Con la 13 larga, se coge, se mete el tornillo. ¡Ah, joder! Está aquí la llave. ¡Hostia! Vale. La de atrás recogemos. La de atrás recogemos. La metemos para allí. Y ya pasamos al delante, que el delante también desde aquí abajo también se puede. Antes lo hemos soltado desde arriba y ahora lo hemos metido desde arriba, pero desde abajo también se puede apretar. Así que, las variedades del cambio, ya estarían en su sitio. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a subir el motor, para ponerlo en su sitio, con el soporte. ¡Viva, tío! ¡Viva, tío! ¡Viva, tío! ¡Viva!